Bueno, Pablo, ¿está bien si hay algo, es cierto? Eso parece, parece que sí. Bueno, llevamos unas semanas ahí esperándolo y bueno, sí, por fin, contento por haber firmado. Se supone que era lo que querías, ¿no?, poder poner ya un contrato que no hay que ver. Obviamente, sí, esta semana estábamos mirándolo y bueno, yo estaba deseando firmar cuanto antes y bueno, al final pues llegó ayer y muy contento por el hecho de firmar y perteneceros cuatro años más al club. Tampoco, exactamente no sabía muy bien cómo iba, me iba contando más o menos, pero bueno, no creo que fuera muy complicado el asunto tampoco. Sí, está claro que sin duda, pues sí que es el mejor año. Es el primer año profesional y todo lo bien que me está yendo hasta ahora, pues sí, no tengo duda de que está siendo el mejor año y a ver si podemos acabarlo así de bien. Sí, yo creo que sería, ya lo dije en otras ocasiones, el broche perfecto, la temporada. El año para el año que viene jugar en primera, pues sería muy importante para los jugadores y para el club, entonces pues sería un broche espectacular también para la afición. Bueno, sí, te ven a la suerte de confiarme en mi ya desde pequeño, todo Tito Ramallo, déme la oportunidad de muy joven a empezar a participar ya con un equipo aficionado, con una competición exisente. Bueno, he de agradecer toda la confianza que me mostraron los entrenadores de la canteira, Tito Ramallo, también lo que me está a mostrar el entrenador. ¿El contrato, Pablo, es hasta 2018? ¿El contrato que tú vayas a estar hasta 2018 o es ahora? No, es algo que, claro, no es algo que me planteé yo, no es cosa mía, es lo que tengo que pensar en el fútbol, en ayudar al deportivo y lo que pase en los años siguientes, pues será también cosa del club y de, bueno, pues será cosa del club. ¿Pero tú lo firmas convencido de cumplirlo o...? Sí, claro que sí que lo firmo convencido de cumplirlo. Después lo que pase, pues ya será cosa del club, pero yo firmo con la idea de estar aquí cuatro años más. ¿Toma de tus expectativas en cuanto a todo este acuerdo que se ha llevado, es que el club reconoce tu trabajo? Sí, estoy bien, en el sentido de que estoy muy contento por, bueno, como es lo que tú dices, el reconocimiento que me hacen en el contrato y en el sentido, pues no tengo ningún tipo de caja. ¿Es una cosa del club, la cláusula? No sé, es una cosa de ellos, preguntarle a ellos, que saben mejor. ¿Pero si no la puedes decir, no la puedes decir o la sal? Más o menos, es una cosa de ellos, no quiero tampoco meterme en eso. Es que tampoco la tengo muy clara, como era la anterior, entonces no sé muy bien si ha subido o ha bajado, o es la misma. Tú ves también que eres un activo interesante, ¿no?, para el club, para el club, para el club, para lo que puedas aprovechar en el terreno de los juegos, si no es con tu cohesión, todo lo que está en el arte y el deporte. Sí, bueno, supongo que sí, la gente joven que vaya participando, pues siempre es un mayor escaparate, pero bueno, es una, es al final, el club sabe lo que hace y lo que tienen que hacer los jugadores, y bueno, nosotros estamos al distante, es para lo nuestro, que es jugar, ayudar al deportivo y esos negocios, pero ya son cosas del club. Una cosa que seguro que sabes, ¿encontrar que incluye unas cantidades en primera edad o en segunda, o en fin de año? Sí, son diferentes. ¿O en la primera edad o en la segunda edad? Obviamente, obviamente, por todos, obviamente. ¿Y después de estos cuatro años, ¿hay alguna opción de automático renovarse o...? No, no. ¿Cuándo terminabas con la edad? Eh, creo que tenían, podían ejercer una renovación dos años, me parece, ¿eh? Ah, el 2017, ¿el 2017, sí? El 2016, el 2017, sí, sí. ¿En el 2017 o en el 2017? ¿Cómo? ¿En el 2017 o en el 2017? No, 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 creo que eso que van a quedar, sí. En todo caso, a mí supongo que agradeces que el club no te amplía automáticamente y se tendrás a negociar por ti. Sí, a mí fue un detalle, pues, bonito, que me reconocieran así, pues, por eso estoy muy contento, más que nada, también por el, por lo que muestra el club, ¿no?, en esta negociación. Gracias, señor. E nos trataremos, pues, bueno, de responder a eso, porque, bueno, pensamos que estos cinco partidos os van a marcar moito o que o ascenso, os partidos na casa. Sí, sabemos que ahora está en una línea muy boa, en las últimas jornadas, pues, pasaron de estar un poquíño, mitad de talo, para baixo, estarse no playoff, venen una racha ascendente, teñen grandes xogadores, como te dices, os días anteriores creo que son muy peligrosos, a Jose está facendo una temporada magnífica, venen de marcar tres goles na jornada anterior, y, bueno, son xogadores que temos que tener muy en conta, a ver si podemos, pues, contrarrestar o seu xogo e realizar o noso. Desde Tenerife vendemos un poco que no tienen nada que perder, pero estando a las puertas del playoff no creo que se termina así el partido. No, obviamente no, penso que a Liga es muy igualada, todos pueden ganar en cualquier campo, pero, bueno, penso que no, es en casa, temos que facernos moito máis fuertes, estos tres puntos, pero non se nos poden escapar. Ya sé que ahora las manchas un poco saque nada, pero, ¿tienes algo de años? Porque el partido de ida fue lo más que la ida. Sí, yo creo que la ida fue, penso que el peor partido de la temporada del Deportivo, entonces, pues, en ese sentido, sí que tenemos ganas de cambiar un poco la imagen de aquel día, pero, más que nada, sobre todo, por volver a ganar en casa, a sumar de tres en tres, porque van quedando menos partidos, y, además, creo que hay enfrentamientos directos, y esta semana, pues, una victoria nos vendría muy bien. Una marchena, después de pasar a la otra, ¿ya sabéis si vais a jugar con defensa de tres centrales? No, es una incógnita, normalmente hasta el final no lo sabemos, pero, bueno, al final casi viene siendo lo mismo, mejor con cinco que con cuatro, entonces, pues, tampoco es algo que nos preocupe demasiado. ¿Cuál es la incertidumbre en la semana a los defensas? ¿Cómo se hace encarar la semana? O sea, no saber el sistema. Nada, con normalidad, porque lleva siendo así la tónica de todo el año, y, bueno, tampoco la gente de arriba nunca tiene nadie claro quién va a jugar, el equipo, pues, no se muestra claro, entonces, acabas asumiendo con tranquilidad, trabajando día a día, y, al final, pues, el entrenador es el que decide y estamos preparados para todo. Vale. 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 Gracias.